Música Hasta que fui a dar por emergencias a la clínica, el médico me dijo que iba a padecer una enfermedad, que era para toda la vida. Lo que estaba escondido era que yo tenía nomás tres meses de vida. Sandra Delgado nació en 1980. En un momento de su vida, su salud se quebrantó. Fue ahí cuando le detectaron una enfermedad autoinmune crónica. Música 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 Sandra creció dentro de una familia con valores, donde fue educada en el amor y el respeto a los demás. Música La escuela, el hecho de estar en la iglesia también, el compartir en la familia, cuando íbamos de viajes donde mis abuelos. Una infancia muy, muy, muy bonita. La adolescencia, muy buena para mí, o sea, la verdad yo no me quejo en nada. Muy buena a nivel de la casa, el colegio, la iglesia. Siempre quería estar dentro del grupo juvenil, pero me decían que todavía no tenía los 14, que todavía no tenía los 15. En el colegio, relacionada con las chicas, siempre sabían que yo venía y participaba en lo que es la iglesia. Igual a nivel de la casa, con los hermanos, ya uno va creciendo. A veces se peleaba con los hermanos y todo, pero es normal, yo creo. Y además en nuestra casa queramos bastantes. Siempre he tenido las ganas de ser catequista. Mi mamá fue mi catequista. Siempre he querido también compartir lo que yo también he recibido. Siempre me he enfocado en lo que es la catequesis, el grupo juvenil. Anteriormente estaba también con el grupo juvenil. En la infancia misionera, colaboraba también, colaboro como secretaria de la parroquia. Hemos ido un poco de misión también. Pienso que soy una persona agradecida con Dios, con los padres que tengo, con mis hermanos. Soy una persona que trata siempre de hacer las cosas bien. Y me trae a la mente un poco cuando estaba en el colegio que siempre yo decía que quería algo diferente. No lo común de ir al colegio, terminar el colegio, la U. Y yo que sé, familia, no tener una profesión, sino que siempre tenía una visión de algo diferente. Y parece que Dios me ha dado la cosa diferente de lo normalmente que se ve en la vida. Que es una persona que tiene una salud buena, entonces yo no tengo una salud muy buena. Sandra es una chica que creció con el pensamiento de ser religiosa. Si tienes una enfermedad, di, Dios me quiere decir algo a través de esta enfermedad. Tienía un poco de fiebre, casi seis meses pasé en estado de que no sabíamos qué era lo que tenía. supuestamente tenía varicela me trataron como que tenía varicela en realidad seguía igual no mejoraba en nada hasta que fui a dar de por emergencias a la clínica de allí el médico me dijo que iba a padecer una enfermedad que era para toda la vida 20 años tenía y no sé será por lo que ya tenía detrás un camino espiritual por decirlo así que no no me echó a morir o decir porque a mí el temor o sea no 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 había un temor así de en realidad no miento en ese tiempo no tenía temor cuando ya me dijeron que era lo que tenía y en realidad como estaba no tenía temor en realidad y si me daba un poco de tristeza por decirlo así no en el sentido de que me veían en ese estado no a pesar de tomar medicinas a pesar de estar en el cuidado que debía no y si me daba un poco de sangre de tristeza pero otra vez retomaba como quien dice la lucha por vivir no el mismo estar el mismo estar con con la parroquia no con los chicos por ejemplo cuando estaba dando catequesis lo daba los días viernes a veces tenía en la boca un chico que salen llagas en la boca me dolían me ardían pero como quien dice me las guardaba un rato y venía daba mi catequesis y se me iban por ese momento por decirlo así aunque saliendo se vuelve a tomar lo mismo y la fuerza que siempre le da a uno es las personas que oran por mí porque sé que si hay personas que oran por mí este el apoyo familiar comunitario también y las propias ganas personales de vivir no porque a veces si he encontrado personas que tienen lo que yo tengo y no salen de su casa si ya aparece una lesión no se guardan dicen que les da como la crisis esta que si tengo compañeras dice que les da una crisis que se encierran durante un mes en su cuarto y que no salen de allí en realidad yo no he pasado por ese momento pero si hay veces como que quiere quedar una en la cama y no levantarse no pero pero yo creo que hay una fuerza de voluntad bastante bastante grande en mí el hecho de que siempre ha ansiado ser una misionera dejarlo todo e irlo se fue para el convento no estuvo allá más de tres años y luego regresó por la enfermedad acá en la casa porque se suponía los diagnósticos médicos que no iba a durar mucho tiempo la cruz es el regalo que dios hace a sus amigos de los 20 años para acá creo que tengo una vocación específica diría yo como la tiene usted no que es ser sacerdote misionero no en realidad por medio de todos los momentos que yo he vivido siempre he tratado de ponerlo como un ofrecimiento no una una gracia que dios me ha dado este el orar por medio de mi dolor por medio de todas las cosas que me saben suceder no y tratar de como quien dice contribuir un poquito a la iglesia por medio de de la enfermedad no muchos que quizás tienen sus miembros su cuerpo todo su ser sano no quieren dar el tiempo a dios pero yo creo que por medio de lo que yo tengo le le estoy dando un poco no todo como de pronto yo quisiera pero algo le doy yo creo que es una bendición para uno mismo para la familia para la comunidad para la iglesia no sé yo lo veo de esa manera a veces nos queremos encerrar en nuestro propio yo decir bueno yo estoy enfermo yo no puedo hacer esto no puedo lo de aquí no puedo lo de allá es verdad que tenemos limitaciones pero uno también tiene que aprender a vivir con esas limitaciones y salir de sí mismo no no por el hecho de que a ti el médico te diga no puedes esto uno poco a poco eso sí puede intentar a ver si puede hacer más de lo que se puede no a veces los las plantas de los pies por ejemplo también me arden demasiado pero igual yo tengo mi compromiso por decirlo así mi deber a lo que me he comprometido con los chicos pero depende de también de uno como 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 quiere vivir o sea porque pueden haber muchas personas sanas de cuerpo pero su alma está totalmente enferma se sienten amargados por todo por todo reniegan de lo que dios les da o no les da y yo creo que que depende de cómo uno tiene el sentido espiritual dentro cómo lo tiene dios aún en su vida no y cómo se siente con los demás también y tú cómo tienes adiós en tu vida hay lo primero yo creo que que está al diario al diario en todo sentido por ejemplo si salgo a la calle que no me vaya a pasar nada si regreso gracias a dios llegué bien a mi casa si de la de mi casa a la iglesia o sea el sentido es por mi piel porque siempre hay algo que por ejemplo a veces algo y ya regreso a la casa con una ampolla porque me sostuve mucho del carro o alguien me fue rozando o sea siempre que dios me proteja donde vaya ustedes los enfermos son la fuerza de la iglesia por ejemplo las limitaciones que uno tiene cuando tiene este tipo de enfermedades no que salir al por ejemplo salir normalmente sin que tener que tener un paraguas una gorra una camisa manga larga el protector solar si tienes que usar gafas bueno todo ese armamento que uno tiene que ponerse para poder salir a veces a la calle no y ir a evangelizar como lo haría un misionero normal con su salud no yo siento que desde mi mi situación por ejemplo levantarme darle gracias a dios por lo que tengo ofrecerlo por por ejemplo los países que ahorita están en guerra aquellos misioneros que están débiles en su en su vocación aquellos que seminaristas que se están preparando o sea contribuir con mi dolor por decirlo así ofrecerlo a dios no pero de corazón no sabemos que tenemos ejemplos de muchos santos no que con las cosas sencillas de la vida han logrado hacer cosas grandes por la iglesia no entonces yo en realidad me enfocado en ese sentido hacer las cosas sencillas hacerlas bien eso sí hacerlas bien con alegría con dedicación y ofrecerlas a dios no a veces me acuerdo que decía yo bueno esta llega de aquí voy a ofrecerla por algunos sacerdotes que conozco por algunas hermanas religiosas que conozco no para que sean perseverantes para que logren estar siempre agrado a dios que hagan las cosas bien que la evangelización es mucho más que crear edificios no que la evangelización es crear corazones para dios la felicidad el amor como vivimos en familia porque en realidad con esta enfermedad a veces uno con algunas compañeras que conversamos y decimos chuzo dice que no quisiera yo ir y comer tal cosa sin pensar que me vaya a hacer daño o que no quisiera yo salir ponerme una ropa cómoda como cualquier otra persona y que no me afecte el sol que no se me vea la mancha que no se me vea lo de aquí lo de allá sin tener que cubrirnos tanto pero bueno dios ha permitido lo que nos toca esto cuando hacemos las quimioterapias estas también que al principio a mí sí me chocó bastante eso me enronché me bueno de todo y asimilarlo poco a poco también uno dice bueno gracias a dios ya uno va asimilando todo lo que lo que toca trato de no de no ponerme triste no porque dicen que la enfermedad también como es el sistema inmunológico trata de uno tiene que tratar de estar siempre alegre estar siempre con el ánimo arriba porque eso también favorece a la enfermedad entonces dice que así uno también tiene gana mucho también existe en el sentido común no está en el ánimo no en el ánimo tiene que tratar de tener menos depresiones poco estrés tener una vida bastante activa es lo que siempre recomiendan no y está rodeado de un ambiente grato tiempo se estuvo mal tiempo se estuvo bien pero siempre su fuerza espiritual le ha ayudado a seguir adelante no con el apoyo también de nosotros pero tiene una fuerza que aquí a veces nos sorprendemos porque si pasa tres días en la cama al siguiente día está como si nada no se recupera pronto las enfermedades llevadas con paciencia afligen el cuerpo pero enriquecen el alma si uno tiene un camino espiritual y lo ha puesto en manos de dios lo ve de esa manera pero si no siempre va a estar en su corazón que es una desgracia que hizo mal que hicieron sus papás de mal a quien hizo daño pero si no lo tenemos en ese concepto si es muy útil para todo para todo se dice a veces que por medio de la enfermedad y la unión familiar por medio de la enfermedad se puede estar en comunión más cercana con dios porque siempre va a estar permanente en nuestra boca a medida que el lupus se pone medio agresivo las lesiones son más fuertes la piel se pone más débil como que hay síntomas que te van debilitando un poquito más o a la vez también puede ser que la enfermedad se ponga no se active como le dicen ellos no esté activa y se viva como que si no lo tuviera pero siempre van a ver los malestares que que producen la enfermedad este hay una experiencia me acuerdo cuando me ingresaron en el hospital fuimos de emergencia de emergencia yo no tenía nada de cabello tenía puras llagas cosas así feas y después resulta que al siguiente día en la semana los señores que me subieron por emergencia me dijeron niña yo pensaba que al siguiente día la bajábamos pero para que se la lleven en una caja me decían los señores camilleros ellos dijeron en realidad esto es gracias de dios dice porque en realidad como usted estaba pensábamos que de verdad la bajábamos pero pero muerta no y pasé un mes y medio casi en el hospital pero salí muy bien entré cargada y salí caminando entonces no es mala la enfermedad dos cuatro personas que me subieron reafirmaron de pronto su fe en dios entonces en ver que la que entraban media moribunda salió caminando nosotros no somos dueños de nuestra vida no sabemos a ciencia cierta si nos vamos a morir saliendo ahorita hay muchos que nacen y se mueren enseguida no y yo soy feliz la verdad con lo que tengo con lo que me da muchas veces los malestares recomiendo a quienes están junto a los enfermos que los instruyan sobre el valor del sufrimiento animándoles a ofrecerlo a dios por los misioneros con tal ofrecimiento los enfermos se hacen también misioneros a los jóvenes enfermos primeramente que lloren lo que tienen si tienen que llorar que lloren mucho que lloren que pataleen que digan todas las cosas que quieran decir y que luego tomen conciencia se sienten y vean para qué tienen esa enfermedad lo que sea hay unos que tienen leucemia que tienen esclerosis que tienen bueno un sinnúmero de enfermedades no que los que tienen cáncer y lo tomen en su corazón mediten y que lo pongan en las manos de dios que el momento que estén enfermos con las crisis que se llaman dentro de las estas enfermedades las crisis que dan que no se desesperen que no busque en ese momento acercarlo a dios rapidito a su vida o decir mira prometer cosas que de pronto no vamos a cumplir sino que tratemos de vivir la vida normal la vida normal que siempre nos afiancemos a las personas que nos quieren también que eso ayuda bastante que si tenemos un sueño no lo dejemos atrás si tenemos la posibilidad de hacerlo que lo logremos este que tengamos a dios presente en todo momento la creencia religiosa que tengamos cada uno de nosotros que pongamos nuestra enfermedad por las demás personas ofrecerlo por la iglesia por el gobierno por una familia que encontremos que esté en dificultades por nuestra propia familia o sea tenemos mucho por medio de la enfermedad se puede hacer mucho entonces si nos da desánimo nos da desaliento tristeza que es normal o sea yo creo que todo el mundo pasa por ese momento a veces sentirnos abandonados también por la presencia de dios pero sabemos que él está y sobre todo algo yo lo veo no sé si esté bien o está mal yo no lo veo como una prueba yo siento que dios no es que nos prueba sino que él como quien dice nos invita a adentrarnos más a él o no sé si sería llamar a prueba no lo ven como que es prueba pero yo lo veo de esa manera lo que nos pasa no lo veo en ese sentido de que dios nos invita de pronto a un cambio de pronto a mantener más firme la fe o a seguir con lo que hemos estado haciendo porque en realidad yo a mí cuando me dan la enfermedad yo venía a la iglesia era parte del grupo juvenil estaba estudiando estaba en un tiempo como quien dice muy bonito no y como que uno diría no estaba haciendo nada malo no para que de pronto algunos dirán que le llegó el castigo a la hija de segunda y de luisa no pero no yo no lo veo en ese momento de pronto yo digo esto me llegó para definirme qué es lo que yo voy a hacer en la vida el tiempo que dios me dé los médicos dijeron tres meses pero ya llevo 11 años con la enfermedad queridos jóvenes por favor no balconeen la vida métanse en ella Jesús no se quedó en el balcón se metió no balconeen la vida métanse en ella como hizo Jesús que no desperdicien el tiempo que dios les da que no desperdicien la oportunidad de vida si se quieren divertir que se diviertan como hay que divertirse normalmente que no busquen una profesión por un valor económico sino por el servicio por el dar de corazón que no desperdicien la oportunidad que sus padres les dan para estudiar para ser alguien en la vida porque a veces muchos ansían y no lo tienen el valor como para poder hacer ser alguien en la vida que no desperdicien el tiempo en realidad que no desperdicien el tiempo porque nadie sabe que le va a pasar pasado mañana entonces de pronto si yo sabía que me va a dar lupus a los 20 años imagínese entonces pero hay que aprovechar el tiempo y no ser ingratos con las cosas que dios nos da no creernos superman no creernos que lo podemos todo que siempre vamos a necesitar de alguien y ese alguien siempre va a ser dios por medio de nuestra familia y ser unas personas gratas para dios para la iglesia y la sociedad eso pienso yo que decirle a un joven que no tiene nada Sandra delgado ofrece su enfermedad su dolor por el bien de todos señor no deseo ni curar ni estar enfermo quiero únicamente lo que tú quieras nada así más o sí ya ¡Gracias!